¡Qué día tan maravilloso! Yo me llamo Snail y soy un hermoso caracol. Tengo mis ojitos sobre mi cabeza porque así somos los caracoles. Y estoy muy feliz de vivir aquí en este arenero y junto a la playita porque así soy muy feliz junto con mi familia. Mi familia está ahí abajo, como una cuevita. Ven y te muestro. ¡Wow! Soy un caracolito y me encanta el agua, me encanta el mar. Mi familia está por aquí abajo. Ven y te muestro. Aquí vive mi familia. Todos están allá adentro. Me llamo Snail y soy un lindo caracol. Quiero preguntarle a mi madre cuándo voy a poder conocer la ciudad. Yo soy un caracol, pero me gustan las cosas interesantes del mundo y de la vida. Mi madre está allá adentro cocinando. Esta es nuestra casa. ¡Madre! ¿Cuándo voy a poder conocer la ciudad? ¡Snail! Todavía no vamos a poder conocer la ciudad. Esta es muy pequeñín. ¡Ay! Ustedes están escuchando a mi madre. Ella siempre me dice que no. Siempre. ¿Que estoy chiquito? Madre siempre dice que todavía estoy pequeño para todo. ¡Uy! Me voy a ir a mi guarida. Me encanta este lugar. Aquí hay mucha arena y puedo ser muy, muy feliz. Soy Snail y mi nombre lo dice. Soy un lindo caracol. A la mañana siguiente, Snail quería ir a conocer la superficie, el mundo real. Así que decidió escaparse un rato de su madre e ir a conocer lo que él tanto anhelaba, el mundo exterior. ¡Guau! ¡Me escapé de mi madre! ¡No puede ser! ¡Lo logré! ¡Miren este universo! ¡Qué hermosura! ¡Ay! Cuidado, cuidado. ¡Ahí vienen humanos! ¡Me van a pisar! La, 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 la. ¡Ah! ¿Un caracol? ¡Guau! ¡Qué lindo caracol! Hola, soy Snail. Un lindo caracol. Pero estoy perdido. Me escapé de mi casa y ahora no sé a dónde ir. Quería conocer la superficie y todas las tierras que tanto me dice la gente. Que en el mundo exterior hay muchos lugares donde un caracol como yo puede vivir. ¡Ah! ¡Un caracol que habla! ¡Uy, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Los caracoles no hablan! ¡Ay, Virgen Santa! ¡Qué horrible! Pero, señora. Yo, yo soy un lindo caracol. ¿Y los caracoles no hablan? Ahora sí que me estoy enterando que los caracoles no hablan. ¿Qué va a ser de mí? ¿A dónde voy a pasar la noche? ¿Qué voy a comer, mamá? ¿Dónde está mi mamá? Snail caminó durante todo el día intentando buscar un lugar donde poder dormir, donde poder comer. Jackie no recordaba el regreso a su casa. ¡Ay, caracoles, Snail! ¿Tú quién eres? ¿Me puedo quedar contigo aquí? No tengo dónde dormir. No tengo nada que comer. ¿Snail? Eh, eh, yo soy conejillo. ¿Y hueles a tierra? ¿De dónde vienes? Yo vengo de... no sé. Yo vivía en un lugar donde había playa y mucha tierra, pero no sé cómo se llama. Estoy perdido. ¿Snail? ¿Quédate a dormir aquí? No hay problema. Está bien, pero ¿por qué me hueles tanto? ¿A qué huelo? ¿A qué huelo? Uy, no. Me huelen, me huelen, me huelen. Me voy para acá. Ese conejo está raro. Ay, cómo extraño a mi mamita. Mira esas nubes tan bonitas. Mi mamita, quiero tener comida ahí y todas mis cosas. Quiero ver el hermoso amanecer. Ay, este rico helado. Ay, qué belleza de atardecer. ¡Ay! De nuevo el caracol. ¡Qué horrible! Dios mío, un caracol que habla. No puede ser. ¿Qué es esto? Ayúdenme. Ok, señora. Ya van dos veces que me hace guling. ¿Cómo se dice guling? Bulling, guling. Se mete conmigo. ¿Cómo es posible que se burlen de un caracol? Ya voy a hablar con mi amigo el conejo. Amigo, ¿no sabes que una señora se mete conmigo? Me dice que yo no soy normal. Eh, sí. Lo que pasa es que no eres como un caracol normal. Eres un caracol diferente. ¿Y cómo así? Si soy un caracol normal. Solo que hablo y no tengo caparazón. Por eso, Snail, por eso. Eres muy diferente, pero muy, muy importante. ¿Quieres ir a un lugar donde sí te valoren las personas y te amen por lo que eres? Sí, sí quiero ir. ¿A dónde, a dónde? Hay una guardería que se llama la guardería de los gardenos, bam, bam. Ahí hay de todo un poco. Muchas personas, animales, monstruos especiales para que puedas vivir. ¿Quieres ir? ¡Ya dejad de olerme! ¡Qué huelo! ¡Qué huelo! Puedes ir y puedes entrar por aquí. No te había dicho. Pero detrás de mí puedes ir directo a la guardería. ¿En serio? ¡Qué feliz estoy! Sí quiero ir. Aunque voy a estrenar un poquito a mi mamá. Pero bueno, voy a entrar. Voy a entrar. No te ibas a arrepentir. Ahí vas a ser aceptado como una persona normal. Ya que ahí están muchas, muchas personas importantes. ¿Qué te parece? ¡Me parece genial! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Ayúdame, por favor! Llegó a la guardería. Estaba un poco perdido y también estaba triste ya que no iba a volver a ver a su mamita porque él se había perdido. Pero aprendió una lección que no debía escaparse de casa. Entonces Snail le empezó a gustar estar aquí en la guardería. ¡Guau! ¡Qué increíble guardería! Pero aquí van a venir muchos niños y se van a meter conmigo. ¡Ah! Eh... ¿Quién eres? Yo soy Jumbo. ¿Y tú? ¡Yo me llamo Snail! ¡Soy un lindo caracol! ¿Snail? ¿Qué pasó? ¿Estás perdido? ¿Quién te trajo por la guardería del Oscar de Goff and Bang? Bueno, te digo la verdad. Yo me escapé de mi casa porque quería conocer otro arenero porque yo soy un caracol y me gusta la arena y me gusta la playa y me gusta todo. Entonces me escapé de mi casa y... ¿y te digo algo? No sé regresar. Me coincidí con un conejo y me dijo que viniera para acá porque aquí estaba... ¿Cómo te digo? Estaban las personas que no somos comunes, como puedes ver, soy un caracol que habla. Oh, sí, chiquitín. Te cuento que cuando yo era pequeño, todos se burlaban de mí. Me decían monstruo verde. Y este es el mejor lugar que yo tengo para vivir. Bienvenido. Aunque aquí viven muchos los gardenos Bambam. Yo soy Jumbo, vive Bambalina, Bambam, Opila, Capitán Fiddler y Stinger Flynn. Y ayer llegó uno nuevo que se llama Cherif. Pero tranquilo, puedes vivir aquí con nosotros. ¿Tú crees que todos me acepten? Eh, ¿y cómo es ella? ¿Dónde está la otra gente? ¡Jumbo! ¿Quién es él? ¡Ah! Es un nuevo integrante de la guardería. Bienvenido, vente, vamos a jugar. Bambalina recibió a Snail con mucho cariño. Le invitó a jugar y a conocer toda la guardería. ¡Wow! La verdad que soy muy feliz aquí. Aunque extraño un poquito a mi mamá, pero no hay nadie que se meta conmigo ni me diga que soy un caracol horrible. Que habla, que tengo un color raro, que tengo ojos de sapo, de rana y toda la cosa. Estoy muy feliz aquí. ¡Muy feliz aquí! Al pasar el tiempo, Snail se hizo un adulto y pues ya estaba acostumbrado a asustar a las personas que entraran a la guardería. Ya se había vuelto malvado como todos los Garden of Bambam. Snail llegó a esta guardería por haberse escapado de su casa y por recibir bullying de las personas que no lo aceptaban como él era. Y así formó parte de la guardería Los Garden of Bambam II. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!